¡Los número uno! Ser líder no es gritarlo. Ser líder es ser parte de Puerto Rico. Llegamos como le prometimos que lo íbamos a hacer. Es decir, presente cuando hay que dar la mano. ¡Gracias Puerto Rico! ¡Seguro que sí! Ser líder es tener credibilidad. La reforma energética del país ha puesto de frente a líderes de la mayoría en el Senado. Es tener compasión. Gracias. Tener corazón. La labor tan humanitaria que ustedes han realizado. Ser líder es entregarse por completo. ¡Échale! No es chismear. Es decir la verdad como te gusta. Es lo que usted va a ver a través de nuestra casa. Es saber disfrutar en familia. Y ponerte a ganar. ¡300 dólares! Es tener la programación que llega al corazón de nuestro pueblo. ¡Somos un canal! Televindo. Liderando la televisión de Puerto Rico. ¡Suscríbete! ¡Casos reales!